El perno ha terciado, una prieta en el pago No anda presumiendo, es muy serio el muchacho Por estos lugares toditos portamos Pues la ley del hombre es la que tronamos En ese catorce clave que me han dado Respetar a todos, así me enseñaron Yo no soy corriente, tampoco dejado Pero por mi sangre resalta lo bravo Hermano un abrazo hasta donde te encuentres Y hace mucha falta tenerte presente Quisiera poder y volver nuevamente Vivir la inocencia cuando éramos breves Y que se escuche la rapagueada por todos los ranchos, primo Claro que si, primo, hay guerra, tumbe el catorce de los pinos La tierra es bonita más de lo que parece La tierra es sagrada pa'l que la aproveche Nuestra manera de ganar billetes Aquí la aprovechamos con todos los preves Adoro a mi madre por darme la vida Adoro a mi padre día tras día Pues tengo el apoyo de amigos y familia Y mi primo, conmigo, 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 conmigo Y mi amigo, conmigo, 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 conmigo Allá a mi padre